Música Una camisada, hasta noche en la noche, es que es una respuesta. Una camisada, hasta noche en la noche, es que es una respuesta. Una camisada, hasta noche en la noche, es que es una respuesta. Una camisada, hasta noche en la noche, es que es una respuesta. Una camisada, hasta noche en la noche. Una camisada, hasta noche en la noche.